¡Señores! Esto es desde aquí, desde el patio de mi casa. Esto es increíble. El espectáculo de luces. ¡Llegaron ellas! ¡Sí! ¡Dominicanas en acción en este momento! ¡Llegaron! ¡Aquí nos vemos nosotras! ¡Aquí bellas! ¡Hola, mi amor! ¿Adónde está la cosa? ¡Ven! ¡Lecito! ¡Ay! ¡Estoy saludando, señora! ¡Esto tiene que tenerlo en los ganas! ¡Estamos viendo ahí! ¡Mira! Sin ninguna edición en directo, señores, les voy a presentar lo que es el espectáculo de luces de Nochevieja en Islandia. ¡Una! ¡Oh! ¡Aquí están estas preparándose con sus lentes! ¡Es feliz! ¡Cámona, Lesslie! ¡Es un espectáculo por el que miles de turistas pagan un dineral para venir a disfrutar aquí a este país! Porque es de los pocos países en donde se consume en una noche, en pocos minutos, millones de coronas en luces y fuegos artificiales. Como ya le he dicho en otras ocasiones, pues el humo se va agueñando de la ciudad y ya entonces no es posible hablar porque me empiezo a ahogar. ¡Feliz New Year's, everybody! ¡Cámona ahí! ponen el video a mi señores esta soy yo la que siempre le esta hablando detras de la camara para que vean yo con todas las luces aca de fondo y pues nada quiero que a través de mi pues disfruten de este espectáculo que son las luces de año viejo y para recibir el nuevo año en Islandia el proximo año si ustedes quieren señores aparten conmigo que yo aquí los recibo a todos total aquí no se duerme y en este momento pues estamos todos en la calle esperando a que ya sea año nuevo sigan disfrutando pues ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! llevan sus luces y la entienden allí pero aquí donde yo estoy lo hago de manera independiente cada quien desde su casa pues va la familia disparando los fuegos de la manera que a ellos les trajo nada, con este espectáculo y ya cerca de la medianoche quiero desearles a todo lo mejor del mundo en este nuevo año 2019 ya comienzas hacia el 2020 y aquello va a ser increíble señores porque va a ser increíble pero mientras tanto tendremos que aprovechar y disfrutar lo que va a ser este año 2019 no olviden suscribirse a mi canal Vaitalena Medina Fé que yo durante todo el año les estaré informando sobre los acontecimientos que me piensan y son interesantes que debes saber sobre el país y aquellos lugares donde visite Vaitalena Medina Fé me pueden encontrar en todos los canales en Facebook en Instagram en Youtube y a donde más madre nos mire y también ya y también me consiguen aquí en mi casa señores feliz año nuevo no 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 no